¿Cómo se comporta el calcidrome espatocelular? Sí. ¿Alguna? ¿El hepatocelular? Ah, ya. Primero en la fase arterial. La fase arterial es esto. Se ve al hipoterno. Ya, y en la fase venosa, portal, ocurre el guayaba, el loal. La adaptación homogénea en la fase arterial, rápida, ávidamente. ¿Y en la fase venosa? Antonio, ¿cómo se comporta el colágeno parcinoma? ¿En la fase arterial? Es hipovascular, ¿eh? Es hipovascular, ¿eh? ¿De fuera a la fase? De fuera a la fase. Claro, es hipovascular. Pero nunca llena, nunca llena un llenado total. Porque el llenado total es del hematoma. Hipovascular, con transacción periférica y centípeta. De fuera a la fase. Y ver cómo se comporta la metástasis. Son lesiones de predominio y codenso. Y son múltiples, de realce periférico. Es un 27%, ¿no? Las madridas son periféricas, pero también pueden ser heterogéneas, centrales, o no habrá nada. Pero lo más frecuente es el anillo. Lo más frecuente es el anillo. Es un 7%, ¿no? Yo tengo tres lesiones que me pueden dar para hacer el diagnóstico. ¿No? O, no es que no, no, todo es 100%. miren la hemangioma miren la hemangioma fase arterial la hemangioma es un tumor benigno acá la hemangioma y acá la hemangioma ¿qué pasa con la hemangioma? captación acá la fase arterial por fuera en la fase de grasa frontal va comenzando a llenarse de afuera hacia adentro o sea, centrípeto y en la fase de no satarquía llena todo eso no ocurre en el colachio carcinoma el llenado no es total también es centrípeta pero no es total y la hemangioma es uno de los tumores más frecuentes que vemos y el diagnóstico generalmente es por ecografía el diagnóstico por ecografía es un diagnóstico bien clásico el diagnóstico es que cuando uno ve un hemangioma por ecografía ya es difícil de ser equivocada es muy difícil quizás veo por ecografía hay una cosa que hay también en el dos ese es el comportamiento de un hemangioma ojo, los hemangiomas pueden ser múltiples y cuando hay múltiples ahí bien se complican uno lo ve pero cuando hay múltiples se puede comportar de diferente manera y viene la duda si se acaba o no ese es el comportamiento típico centrípeto y el llenado total casi en la fase de noción aquí muestra los tamaños naturales indicado por una capa de células en los cereales intentado por un maro bueno, por un delgado estrógeno ¿qué pasa es esto? simple y poder fase arterial comienza a ir a ser de la poder y el otro mortal comienza a ir a ser más sin la verificación y la verificación es la total este es un hemangioma típico una, dos, tres un hemangioma típico no hay uno ni siquiera es el dióxido y este es el adiós para el pacto singular ¿quién se han hablado de la adiós para el pacto singular? hay anticonceptivo al sexo ¿y con qué es un pacto relacionado? la adiós mujeres jóvenes mujeres jóvenes mujeres jóvenes mujeres jóvenes el uso de contraceptivos horarios un poco relacionado a la adiós con el uso de contraceptivos horarios y lógicamente más frecuente sin mujeres hay anticonceptivos para los horarios Ahorita ya está Y nivela de testosterona Ya, entonces Se trata más de todo ese grupo Mujeres Que usan contraceptivos orales Tienen más dirección Al tener esa dirección de adenomas Y la adenoma Es un tumor Que enigno Que es Aparte de la forma Que es un tumor De perfección rápida Con clases de adenomas Estereogénal en el dipervascular Es más arterial Aparece a variar En base de noces y tabillas A menudo encapsulado Y puede tener Seleccionado Y tiene componente grasa Yo creo que la adenoma Es mejor diagnosticado Por resonancia Antes que por tomografía Por resonancia Puede ser la caracterización Del testigo Ayuda más La resonancia En tomografía Y la tomografía Es parte más De la adenoma Esta es la adenoma Bien Bien la adaptación Homogénea de contraste Sigue Que persiste en la fase Que vas a cortar Y la fase No también Como que fuera Algo lavado Es lento Sí Bien No se puede mejor Por comorativa Resonancia Resonancia Por resonancia Por resonancia Fase arterial Y la fase Venosa Comienza En la fase Otra adenoma Tenía una fase Arterial Comienza La fase Pero Necesitamos ¿Qué te va a pasar? La hipercuasa No va a enfocar Esto sí es Más frecuente De mujeres Pero cuando vean Esto asusta Cuando una persona Encuentra Un tumor En el diablo Se asusta Porque piensa Que es algo maligno Pero bien Mirar Mirar este comportamiento Esa lesión Es típica De una hiperflase Normal En la simple En la arterial En la nerviosa Portaria Y en la nerviosa Tardía Cómo se comporta El tumor La presencia En la cicatriz central La cicatriz central La caracteriza A la interspacia Noblar focal Que tiene una Realce Rápida En la fase arterial Realza fuertemente Pero en el centro No Porque es una cicatriz Persiste En la fase De reza portada Y hay un lavado En la fase De la terapia Que muchas veces Realza El nido El centro A veces Será sacado Es el comportamiento De la presencia De la cicatriz Centrable Pero los pacientes Estables No hay baja De peso No hay ningún Síntoma Que nos haga Pasar el maligno O al tratamiento De la Hepatectomía O segmento De la intectomía Generalmente Son únicos Pero también Pueden haber Múltiples Las acciones La anuncia La anuncia Acá La anuncia Con su cicatriz Central que presenta la cicatriz central en la fase portal, en la fase que no va tardía, hay lavador, hay lavador y se muestra siempre en la parte de la cicatriz central. Pero ¿qué hace? El diagnóstico, el centro, el centro es brillado, no el centro por necrosis, ¿qué diferencia? El centro por necrosis es un área de ámbito, de volar, que realmente tiene una forma de si el sexo es el más frecuente en mujeres. Entonces cuando se enfrenta a una enfermedad, siempre voy a bajar el sexo, la edad, esa es la que se ve, para conectar el negocio. Miren. El poder son en fase arterial reacciones fuertemente, pero queda el nido, la cicatriz, se nota acá, se siente la fase venosa y en la fase venosa tardía hay un lavado y muy rara vez se puede ver el realce de la cicatriz central. Y la mente va a medir. Aquí habría que hacer una despatectomía, parcial, se lecectomía, casi el ojo izquierdo. Para los tumores, los tumores también tenemos. Otra y la fase normal focal. Otra y la fase normal focal. Con la cicatriz central, que acá. Con la cicatriz central, que es una de las lecciones más frecuentes que vemos en el diálogo, y la rata es una de las lecciones de paricolapia. Bueno, esa es la paricolapia, ve una imagen anecoica, con refuerzo acústico posterior, paredes delgadas, puede o no tener taliques, puede o no tener falsificaciones, que son muy frecuentes los hallazgos de gister, que es la lesión más frecuente en el diálogo. Y por la morarquía se confirma que es una lesión hipodensa que no capta contraste. No capta contraste. En todas las bases va a estar hipodensa. En quiste va a estar hipodensa. En todas las bases. Y la densidad va a variar entre menos 5 o menos 10 hasta Madrid. Y encerramos sin la densidad del quiste. Un puerto maravilloso. Le llamo el quiste simple. Porque el quiste complejo es el quiste diarquírico. El quiste diarquírico ya no es el quiste simple. Es un quiste que tiene membranas, tiene otro contenido, puede tener falsificaciones. Pero ya se supiste el quiste de otro quiste actuales. Puede ser múltiples, lo quiste. Cuando hay múltiples hay que trabajar también el riñón. Porque puede haber una primera que implique los riñones y que envía los múltiples. La policía es el pato renal. Y el quiste. Las interrelaciones hipervasculares, ya saben, es el hemangioma. Que tiene captación centrípeta y homogénea. La hipopatía normal focal, que tiene la cicatriz central. que es la de cloma que capta rápido mujeres relacionadas con anticonceptivos corales, que también tiene una, si no es casado, el calcinoma de mandíbula adaptación rápida y la mano rápida. Ya ustedes pueden ver el chum arteriovenoso, que no es frecuente, y se pueden mostrarse como aparente opciones de los hiperosculares. Muy bien. ¿Qué le hacemos esto? El paso de la boca. La impodencia, la base arterial, realza fuertemente y tiene sus hiperosculares centrales. No hay que decir que la base venosa y la base arterial y la base venosa, cualquiera, algunas veces, realza el centro. No siempre. Hay que decir que la base arterial, pero mucho más tardía de lo normal. No a los dos minutos, sino a los tres o cuatro minutos, puede regresar el centro. y la base arterial. La base arterial, que a los dos minutos, que sí, no siempre es única. Puede ser muy limpia y a las cuales fuente mujeres. En este caso, por ejemplo, con la base venosa. Le dan su homogéneo, necesita la base venosa y en la base portable hay un lavado de los cárceles portales. se va a decir hipervascular ¿cuál es el hipervascular? en región en región ¿por qué no se malcioba esto? no partid판 k Fawar ¿por qué no se malciobra esto? ¿por qué no se malcioma el patrincular? No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no.